Es muy lindo, recuerdo las cosas. Al éste ver la oración, su rojo poncho de sol. En la soledad y en la distancia suelo ir a olvidar ausencias. En la soledad y en la distancia suelo ir a olvidar ausencias. Con mi choquitos rabón y mi caballo al azar. Antes que la noche traiga el eco de su voz, vuelvo a la querencia. Antes que la noche traiga el eco de su voz, vuelvo a la querencia. Mi rancho me está aguantando entre los verdes cañaveranes. Tiemblo de emoción, pero la ilusión se esfuma en el aire. Y el lucero tempranero enciende su farol para acompañarme. En el camino un cardón. Corazón, solo como un corazón. Corazón que sangre en la nostalgia del adiós. Dolor de esperanza, sanguina de la oración. Con cien pañuelos de sol. Dile que la noche de sus ojos puso en mí sombras de añoranzas. Dile que la noche de sus ojos puso en mí sombras de añoranzas. Mi rancho me está aguantando entre los verdes cañaveranes. Tiemblo de emoción, pero la ilusión se esfuma en el aire. Y el lucero tempranero enciende su farol para acompañarme. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias. Gracias.